vamos a empezar recordando lo que vimos en la clase anterior a ver alguien que me apoye tal vez jeremías vargas o luís a ver se recuerdan que dijimos que era persona jurídicamente que dijimos que era la definición de persona muy bien emmanuel hágame favor que es persona la definición de persona persona es la que está revestida de persona es la que tiene una investidura jurídica buenas tardes persona es toda ente susceptible de contra de sujeto de obligaciones todo ser disculpe es todo ser o persona humana o entidad susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones muy bien porque decimos que persona es todo ser o entidad susceptible de adquirir derechos y obligación a qué se refiere esa definición cuando dice persona es todo ser o entidad susceptible de adquirir derechos y obligación buenas noches licenciada porque puede ser la persona humana como ente y la entidad puede ser una sociedad por medio de su representante legal muy bien muy ahí está esa definición comprende tanto la persona humana como la persona colectiva si sabemos que existen entidades conformadas por grupos de personas que actúan en el ámbito jurídico a través de un representante legal pero existen como por ejemplo asociación patronato contra la diabetes por ejemplo por ejemplo fundación contra el analfabetismo entonces esos son entidad entes creados por el derecho ¿verdad? cumpliendo todos los requisitos legales llegan a constituirse una entidad creada por el derecho y por supuesto a través de sus representantes legales adquieren derechos y obligaciones ahora bien la persona humana ¿sí? por eso ¿qué es persona? es todo ser ser humano o entidad susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones eso dijimos que era persona ¿y qué es personalidad? vean sus apuntes es la investidura jurídica que tiene la persona para actuar en el ámbito del derecho es la investidura jurídica ¿sí? personalidad es la investidura jurídica que tiene la persona para actuar en el ámbito del derecho por ejemplo el artículo 1 que estudiamos el artículo 1 en la clase anterior hablamos de incluso de las diversas teorías respecto al reconocimiento de la personalidad de una persona humana bueno ¿qué es personalidad? o sea una persona desde que nace dice la teoría del nacimiento hasta que muere puede actuar en el ámbito jurídico quiere decir que la protección de la ley está con la persona desde el momento que nace hasta que muere e incluso la teoría de la concepción reconoce derechos al que está por nacer el derecho a la vida son todas esas garantías fundamentales que ustedes han estudiado en la constitución política de la república de Guatemala ¿cuáles son todas esas garantías que hemos visto en la constitución? el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la igualdad ¿sí? el derecho todo el derecho el debido proceso la tutela judicial efectiva el derecho de defensa en fin todas las garantías fundamentales que están reguladas en la constitución política de la república de Guatemala entonces la personalidad que es la proyección del ser humano dentro del ámbito jurídico dice que es protegido por todas esas garantías que la ley reconoce para toda persona a ver Estuardo me levanta la mano Estuardo Zed perdón Elick lo hice sin querer bueno apáguelo pues va bueno entonces ¿qué es personalidad? es la investidura jurídica que tiene la persona para actuar en el ámbito jurídico o sea la ley de Guatemala establece protección a todas las personas que están en territorio guatemalteco y esa protección está plasmada en la constitución política de la república de Guatemala a través de todas esas garantías fundamentales entonces es la investidura la personalidad la investidura jurídica para actuar en el ámbito del derecho es la proyección ¿verdad? del ser humano protegido por el Estado eso vimos en la clase anterior hoy vamos a ver lo que es el tema de la capacidad y también la incapacidad ¿qué es la capacidad? la capacidad deriva de la personalidad es la actitud derivada de la personalidad por medio del cual la persona actúa en el ámbito del derecho como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas vimos vimos que personalidad es la proyección del ser humano en el ámbito jurídico protegido por toda la legislación de nuestro país la constitución política la república de Guatemala establece todas las garantías fundamentales eso es personalidad capacidad ya es la proyección la aptitud derivada de la personalidad por la cual la persona actúa en el ámbito jurídico como sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas como por ejemplo dirán ustedes como por ejemplo ¿qué cosa licenciada? digamos un niño menor de edad que su abuelo podrá ser el propietario de esa casa recibir esa donación que le quiere dejar su abuelito ¿qué dicen ustedes? no se puede porque tiene incapacidad pero si puede ser propietario licenciado siempre siempre y cuando cumple la mayoría de edad sí pero no puede disponer del del bien por ejemplo hasta la mayoría de edad miren pues una persona puede ser sujeto de derechos y obligaciones un menor de edad si su abuelo hace un testamento por ejemplo y dice yo le heredo a mi nieto Juan Carlos que tiene un año de edad le heredo mi casa lo puede hacer y se muere el abuelito será que no se puede cumplir lo que dice el testamento y que ese niño reciba la casa que fue voluntad del abuelo dejársela en herencia si se puede porque la capacidad y vamos a estudiar que hay una clasificación capacidad de goce y capacidad de ejercicio capacidad de goce que si es menor de edad si es niño por supuesto que tiene capacidad de gozar de esa casa que le dejó en herencia a su abuelito tiene derecho de recibirlo en propiedad y de que se inscriba en el registro general de la propiedad a nombre del niño porque fue voluntad del abuelo dejarle esa herencia pero para poder recibir esa herencia lo va a hacer a través de sus papás o del papá que ejerce la patria potestad de ese niño menor de edad si su representante legal por ser menor de edad lo va a recibir a través de sus papás a ver suceli que manda perdone licenciada ahí se aplicaría la parte de que el niño no tiene la personalidad o estoy mal es la clase del día de hoy se llama capacidad se llama capacidad de goce y hay capacidad de ejercicio el ejemplo del niño que les estoy poniendo es que para actuar en el ámbito jurídico en este caso el ejemplo del niño es que el niño va a recibir esa herencia que le deja el abuelo la casa lo va a hacer pero como él es menor de edad lo va a hacer a través es de su papá o de su mamá que en ejercicio de la patria potestad va a recibir en nombre del niño en representación del niño esa herencia que le dejó la abuela ¿sí? por ser menor de edad ¿verdad? ahora cuando ya se es mayor de edad es la capacidad de ejercicio la capacidad de ejercicio ya es porque ya es mayor de edad entonces por sí mismo la persona ya puede actuar en el ámbito jurídico a ver ¿quién levantó la mano? ya ninguno entonces esa es la clase de hoy vamos a ver lo que es la capacidad vimos en la clase anterior el tema de personalidad lo que era persona personalidad las teorías de la personalidad y hoy vamos a ver lo que es capacidad y cómo se clasifica a ver Beatriz Vázquez y después Emanuel Cortés sí buenas noches si en caso después de que el abuelo hace el testamento los padres que ejercen la patria potestad mueren ¿qué pasaría en ese caso? ahí le voy a explicar bueno se me adelanta un poquito pero si mueren entonces los padres se murieron los dos papás que ejercían la patria potestad entonces el derecho civil tiene una institución que se llama tutela entonces el niño va a ser representado a través de un tutor ese tutor puede ser pariente se llama tutela legítima o bien el tutor nombrado por un juez el tutor judicial en fin hay varias clases de tutores bueno entonces vamos a ver la presentación y luego seguimos conversando y si lo necesitan pues hacemos ponemos más ejemplos veamos la presentación porque después de la presentación van a surgir dudas con mucho gusto el día de hoy nos toca estudiar el tema de la capacidad civil en la clase anterior vimos lo que era persona y personalidad recordándolo decimos que persona es todo ser o entidad susceptible de adquirir derechos y obligaciones y en el caso de la personalidad es la aptitud por medio del cual la persona se proyecta en el ámbito jurídico la capacidad civil que es el tema de hoy se refiere a esa actitud reconocida por el ordenamiento jurídico para ser sujeto de la actividad jurídica o sea que una vez la persona a través de la personalidad tiene esa proyección dentro del ámbito jurídico lo que es la capacidad deriva de la personalidad y por la cual ya es el actuar de la persona como sujeto de derecho en una relación jurídica es decir es la aptitud que tiene la persona de ser sujeto en relaciones de derecho o como la aptitud para ser sujeto de derechos y deberes qué diferencia vemos entre personalidad y capacidad dirán ustedes es lo mismo para algunos autores lo consideran como sinónimo pero para nuestro curso para esta cátedra de derecho civil y como lo hemos coordinado todos los docentes de esta área establecemos la diferencia en que la personalidad la ostenta la persona desde la concepción según las teorías que hemos estudiado y según lo reconoce nuestra constitución política de la república de guatemala o sea toda persona puede ser sujeto de derecho ¿verdad? ahora la capacidad es ya derivada de esa personalidad la persona ya tiene la aptitud para actuar en relaciones jurídicas para poder comprar para poder vender para adquirir un compromiso de una deuda ante una ante un banco por ejemplo o sea toda relación jurídica tiene que realizarse a través de ese actuar a través de la capacidad la actitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas o bien derechos y obligaciones es una cualidad esencial de la persona hay dos clases la capacidad de goce o de derecho o capacidad jurídica y la segunda clasificación es la capacidad de ejercicio o de obrar vamos a ver cada una de ellas la capacidad de goce o de derecho también se le llama capacidad jurídica esta consiste en la mera tenencia o goce del derecho lo que tiene toda persona por el simple hecho de serlo la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones de la cual están dotados todos los seres humanos es la cualidad de la persona de ser titular de las distintas relaciones jurídicas que le afectan esa definición es de Castro y Bravo es la actitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones como lo hemos dicho pero esta hedoneidad que se le reconoce a la persona deviene de ser titular y es inherente a su dignidad que se conocen como derechos de la personalidad consagrados en gran medida por los derechos fundamentales lo cual excluye cualquier restricción para disfrutar de los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico bueno entonces la capacidad de goce o de derecho vemos que es inherente a la persona por ejemplo los derechos fundamentales las garantías fundamentales que regula la constitución política de la república de guatemala el derecho de defensa por ejemplo el derecho a la igualdad el de la garantía de libertad todo eso es inherente a la persona entonces toda persona puede gozar y disfrutar de esas garantías fundamentales o sea en el ámbito jurídico la persona es inherente a la persona gozar de esa protección de de la ley esa protección por la cual se le reconocen todos sus derechos y también los deberes que adquiere por compromiso propio esta capacidad corresponde a todo ser humano que la adquiere desde el nacimiento desde la concepción reconocida por la constitución y por el artículo uno del código civil y la pierde con la muerte tiene el mismo contenido que todas las personas y no puede ser objeto de restricción porque si se restringe por ejemplo el derecho a la propiedad privada de una persona si es violentado su derecho a propiedad privada entonces operan inmediatamente las garantías fundamentales y la protección que corresponde al sujeto de derecho esa es la capacidad de goce inherente a la persona ejemplo también el derecho de un hijo menor de edad a los alimentos según la constitución política de la república de guatemala en su artículo 50 regula la igualdad de los hijos donde dice que todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos toda discriminación es punible esa es una capacidad de goce inherente a la persona es un derecho fundamental de la persona es la capacidad inherente a ella capacidad de ejercicio o de obrar esta corresponde a la aptitud para ejercitar por sí los derechos y asumir por sí obligaciones es la posibilidad de actuar por sí mismo en el mundo del derecho posibilidad jurídica en el sujeto para hacer valer directamente sus derechos de celebrar en nombre propio actos jurídicos contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones ante los tribunales si estima necesario reclamar un derecho es la aptitud reconocida por el ordenamiento jurídico para actuar con eficacia en el mundo del derecho esta capacidad de ejercicio o de obrar es cuando la persona el sujeto directamente actúa como sujeto en una relación jurídica él directamente toma ejercita ese derecho por sí mismo por sí mismo celebra contratos adquiere compromisos adquiere obligaciones si él considera que le es afectado en algún aspecto o bien para defenderse ante los tribunales pues ejercita su capacidad de ejercicio para hacerlo de Castro la define como la cualidad jurídica de la persona que determina conforme a su estado la eficacia jurídica de sus actos se concreta a través de la acción voluntaria de una persona que va dirigido a producir efectos jurídicos reconocidos en la norma lo que se reconoce como actos jurídicos estos pueden consistir en la celebración de un acto jurídico por ejemplo de derecho de familia como es el matrimonio o de carácter patrimonial como sería realizar un contrato por ejemplo el de compraventa o bien de reclamar un derecho ante los tribunales lo que puede implicar para la persona adquirir derechos o bien obligación esta capacidad de obrar es la capacidad de celebrar actos jurídicos de realizar acciones que producen efectos los cuales por lo tanto producen adquisición de un derecho o bien de una obligación y su transformación o extinción de la persecución a través de los juicios ¿cuáles son las diferencias entre capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? la capacidad de goce es inherente a la persona para adquirir derechos y obligaciones es inherente a todo ser humano por ejemplo una persona no podría decir yo no tengo derecho a la igualdad por ejemplo no es una garantía fundamental y es una garantía inherente a todo ser humano en la república de Guatemala y también en el mundo entero la capacidad de ejercicio corresponde a la posibilidad de adquisición o goce de los derechos y consiste en el aspecto dinámico de la misma en cuanto que permite la adquisición y goce de los mismos o sea la capacidad de ejercicio se realiza según el deseo de la persona es la capacidad de ejercicio implica una declaración de voluntad dirigida a producir efectos para adquirir derechos disfrutar de ellos y asumir obligaciones la capacidad de ejercicio por sí misma participa en una relación jurídica y se manifiesta a través de la voluntad expresada por la persona para la realización de determinado acto jurídico por ejemplo la persona al cumplir 18 años si es su voluntad si lo desea hacer puede contraer matrimonio por supuesto al contraer matrimonio eso va a producir efectos jurídicos derechos y obligaciones para ambos cónyuges entonces pero fue la voluntad de los contrayentes su decisión de asumir por sí mismo esa obligación ejercitando su capacidad de ejercicio ¿cuáles son las causas modificativas de la capacidad? estas dependen de ciertas circunstancias solo voy a mencionar tres por ejemplo la edad la capacidad de goce pues la tiene toda vez algo inherente a la persona pero la edad determina ciertas actividades de la persona humana que se pueden permitir por ejemplo el trabajo de menores de edad el trabajar de un menor de edad no es prohibido lo tiene que hacer hasta que tiene una capacidad de ejercicio y en casos especiales se autoriza a los 14 años pero en razón de aprendizaje el domicilio es otro tema que vamos a ver aquí y se refiere a la sede jurídica de la persona y este puede ser modificado por la persona de acuerdo a su voluntad donde desea vivir la persona donde quiere ubicar su sede jurídica depende de la voluntad de la persona en ejercicio de su capacidad de ejercicio en acción de su capacidad de ejercicio el parentesco también es una causa modificativa de la capacidad por ejemplo es existe prohibición legal tiene impedimento para que se para que contraigan el matrimonio entre hermanos es prohibido por la legislación entonces eso es una causa modificativa de la capacidad porque la persona si tiene capacidad de ejercicio es libre de contraer matrimonios y es su voluntad pero hay limitaciones por razón del parentesco por ejemplo la prohibición del matrimonio entre hermanos bueno entonces vimos la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio ¿verdad? capacidad de goce la persona está facultado por la ley está tiene la la cobertura jurídica para poder actuar en el campo en el campo legal adquiriendo derechos y obligaciones si toda persona la capacidad de goce es inherente a toda persona toda persona es protegida por la ley ahora bien en la capacidad de ejercicio las personas se refiere a que las personas ya pueden actuar por sí por sí mismas en el ámbito jurídico salvo que siendo mayores de edad no quieran actuar por sí mismas y que por cuestión de sus intereses quieren otorgar un mandato a favor de otra persona para que lo represente en determinados actos pero eso ya dentro de sus facultades de su capacidad de ejercicio si es su voluntad le da un mandato un poder a otra persona para que lo represente pero es parte de su capacidad de ejercicio veamos el artículo 8 de nuestro código civil alguien que colabore para leerlo Jennifer o Blanca a ver quien colabora por leer ese artículo Marcos de Jesús Rosales a ver artículo 8 capacidad la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad son mayores de edad los que han cumplido 18 años los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley sí porque tienen una capacidad relativa porque son menores de edad ¿dónde está regulado eso? leamos el artículo 259 del código civil Marcos por favor ok licenciado ahorita voy artículo 259 capacidad relativa de los menores los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para sus propios sostenimientos ahí tenemos la ampliación respecto a ese tema Judith Herrera ¿qué pregunta tiene? Judith Herrera ¿ya no? bueno si no sigamos pues entonces vimos la capacidad en la capacidad de ejercicio ya dijimos que la persona por ella misma para adquirir derechos y contraer obligaciones ¿a qué se refiere eso? como ella al cumplir su mayoría de edad le van a dar su documento de identificación con ese documento de identificación si está acorde a sus intereses puede celebrar contratos puede contraer matrimonio puede pues plantear juicios ¿verdad? acudir ante los tribunales a reclamar por sí mismo sus derechos en fin todo lo que es en el ámbito jurídico puede realizarlo por sí mismo la persona a diferencia de que cuando se es menor de edad como les indicaba lo hace a través de los padres que ejercen la patria potestad y me preguntaba una señorita y si no tiene papás a través de sus tutores ya sean parientes o los que nombre un tribunal pero en el caso de los menores siempre hay normas protectoras de los menores los derechos del niño siempre son protegidos y en el caso de Guatemala tenemos la constitución política de la república de Guatemala que le da facultades a la Procuraduría General de la Nación como institución encargada de la protección de los menores de edad por eso es que en todo juicio en el cual intervienen derechos de menores siempre se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación quien se pronuncia en los procesos en defensa de los menores Beatriz Vázquez Licenciada y si se diera el caso que el menor bueno se quedó sin padres y no tiene familia entonces no hay es el Estado el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación inmediatamente tiene que proteger a ese menor presentarlo ante un juez de menores y si no tiene parientes si no hay a quien o una familia sustituta que se haga cargo del cuidado del menor pues el Estado lo ingresará a una institución del Estado y cuando cumpla los 18 años ya le podrán dar ya tiene capacidad de ejercicio como es la cosa si tiene 18 años hablando de la herencia que le había dejado el abuelo como ejemplo bueno en ese caso el juez de familia nombrará un tutor judicial incluso la tutela la tiene también el director del establecimiento de asistencia social que alberga al menor también por ley le faculta a los directores de los centros a representar al menor pero por supuesto siempre la institución vigilante va a ser la Procuraduría General de la Nación y no pueden utilizar ningún bien de menor si no tienen autorización judicial no podrían venderlo no podrían hipotecarlo no podrían darlo en garantía porque los bienes de los menores son protegidos y fiscalizados en todo proceso por la Procuraduría General de la Nación por ejemplo si un padre dispusiera querer hipotecar el bien de su hijo menor de edad sin autorización de juez esa escritura sería nula si alguien quiere vender un bien de un menor sin autorización de juez tiene nulidad ese negocio celebrado porque no pueden tocar los bienes de los menores aunque sea tutor aunque sea padre y además hay lo que se llama rendición de cuentas de la administración de bienes de menores son protegidos por la ley Jeremías 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 sí sí licenciada yo tengo una duda con relación a lo eso cuando llevan a los menores la PGN mi pregunta es esta no sé si está relacionada a la clase pero quién supervisa de cerca o como yo dijera yo como inspectoría un trato muy crítico y no dejan ni autoridad policial vea cómo los tratan porque tienen prohibido ingresar hasta adentro yo porque tuve un familiar ahí y me di cuenta que ellos tienen un trato cruel ahí pues peor que en la casa bueno ay qué triste bueno mire en este caso el estado según la constitución política de la república de guatemala debe proteger a los menores es lamentable es muy triste porque en nuestro país tenemos que cuidar y proteger a nuestra juventud por supuesto por ese gran descuido que existe los jóvenes necesitan educación necesitan escuela necesitan pues recursos para subsistir sobre todo la protección y cuidado de sus padres muchas veces los padres trabajan todo el día y ya no fiscalizan a sus hijos o porque no tienen carácter para controlar a los hijos en fin todos esos problemas sociales repercuten en el mismo sufrimiento de ese menor que tratos crueles y todo eso pues mire aquí hay varias instituciones que deberían de proteger el caso es de que el familiar exacto tiene toda la razón el caso es de que cuando agarran a un menor sí existe la procuraduría pero el caso es de que la institución que tiene que ayudar colaborar con todo esto ¿verdad? del cuidado de los menores sí pues el caso es de que póngale un ejemplo el caso es de que a veces no es porque los padres no los tengan bajo control pero como recuerde que cuando un ejemplo si estudian en la zona uno cuando están todos estudiando si usted conoce el caso del central con los otros colegios de arriba imagínese que agarran a un alumno que no sale huyendo porque así le pasó al familiar no salió huyendo entonces la policía como dice el pelón me llevo y cuando cayó prácticamente la jueza como no tenía porque no tenía que le dijera yo familiar que lo o sea no dio familiares para que lo llamaran para el derecho de entregárselo a un a un familiar vino la jueza y lo mandó en como en seguridad de él a lo que es un centro de protección supuestamente pero ese centro se llevó casi tres meses para poderlo llegar los papás debieron de moverse para poder sacarlo de ahí y tendrían los papás si se movieron hasta viera viera que complicado porque hasta un el papá que fue juez de la jueza anduvo dando sobrino y ni a él le daban prioridad ahí en la pgm de ese cuento siendo abogado que triste que triste sí pero esos lugares son muy duros ¿verdad? muy duros muy duros por eso hay que platicar mucho con los hijos y lamentablemente en esos establecimientos se ha ido antes eran lugares pero destacados de educación control y en fin pero nuestra sociedad tiene muchos problemas hay muchos problemas desafortunadamente hay mucho por qué trabajar y mucho por qué apoyarlos deberían de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos pues apoyar también esta clase de situaciones ¿verdad? cuando los padres quieren rescatar a su hijo de un establecimiento como ese sí mucho mucho sufrimiento Gerson Bautista gracias Gerson licenciada ¿qué tal? disculpe yo tenía la consulta sí muy buenas noches mi consulta era la personalidad la personalidad es una investidura y la capacidad es como estar apto para para poder ejercer esos derechos y obligaciones exacto la personalidad es la proyección de la persona en el ámbito jurídico que la ley se lo reconoce ahora a través de la capacidad ya va a actuar la persona en el ámbito jurídico como sujeto de derechos y obligaciones en el caso de los menores de edad trae su representante legal y en el caso del mayor de edad por sí mismo con la capacidad de ejercicio así de sencillo también con disculpe licenciada también podemos poner ahí a las personas con alguna con algún no sé cómo decirlo una limita con alguna perfecto con alguna limitación es el tema siguiente la incapacidad muchas gracias consiste la incapacidad ahorita solo estamos con la capacidad de personas que están que están en pleno en plena capacidad para poder adquirir derechos y obligaciones ¿verdad? sí y el siguiente tema ya es la incapacidad Edgar Morales está levantando la mano sí licenciada buenas noches con una consulta de cuestiones si estamos hablando de la capacidad ¿verdad? hablemos de un menor de edad usted dice que a la hora de morir los padres pues el Estado es el que se hace cargo de ellos le nombra un todo o un familiar un familiar o una familia que él tenga por ejemplo a veces tienen su madrina o tienen alguien cercano a la familia que puede presentarse ante el juez de menores y dar sus credenciales y hacerse a través de un nombramiento que hace el juez de menores le da el cuidado del menor pero de manera legal a través de una resolución judicial ok sí esa era mi duda licenciada o sea que si el menor ejemplo tiene 12 años pero no hay ningún familiar en este caso ¿verdad? pero hay unos vecinos que quieren hacerse cargo de él los vecinos pueden postularse como tutores de él y podría pedir podrían pedirlo y si el menor dice que porque también a los menores los escuchan los jueces ¿verdad? el menor dice que él tiene mucha mucho cariño con esa familia que lo cuida entonces le hacen un nombramiento a esa familia tienen que aceptación ¿verdad? de ese compromiso porque asumen un compromiso de cuidado del menor es lo que le llaman hogares sustitutos gracias licenciada buena noche con una consulta en el caso de la emancipación de menores ¿cómo sería la capacidad de ejercicio ahí? no aquí la ley lo dice en el artículo 8 de nuestro código civil aquí no habla de emancipación en Estados Unidos si lo he escuchado pero la legislación de Guatemala no nos regula lo que es emancipación aquí lo que dice que la mayoría de edad es al cumplir 18 años vamos a ver un tema de lo que es la patria potestad la patria potestad que es la la facultad pero también es responsabilidad de los padres el cuidado y protección de sus hijos menores de edad ¿sí? eso implica obligaciones de los padres y también la responsabilidad de los hijos de obedecer a sus padres pero hay situaciones donde hay conflictos ¿verdad? sí porque los en un con sus padres biológicos pueden ellos también pedir el cambio de patria potestad ¿verdad? entonces hay padres que pierden la patria potestad lo vamos a ver en un punto del programa ¿en qué caso se pierde la patria potestad? cuando los padres son alcohólicos drogadictos le dan tratos crueles a los hijos en fin pierden la patria potestad y entonces pasa a lo que es la tutela cuando los padres pierden la patria potestad entra la institución de la tutela pero todo eso es en base al caso que va a conocer un juez de familia ¿y eso tendría que ser petición del menor de edad? ¿o no? muchas veces puede haber una denuncia de un vecino que diga mira ese niño ha salido hasta en la televisión lo tienen encadenado lo tienen con sufrimiento le dan un trato cruel no le dan comida en fin han habido situaciones crueles ¿verdad? que lo pueden denunciar los vecinos la Procuraduría General de la Nación hasta tiene un número telefónico para denunciarlo o incluso a los bomberos los bomberos tienen enlace directo con todas esas instituciones entonces al denunciar la Procuraduría General de la Nación tiene que presentarse al lugar y pues proteger al menor proteger al menor Judith Herrera buenas noches ¿ya no? ¿qué quiere preguntar Judith Herrera? no le escucho disculpe Judith Herrera no le escucho no no funciona su micrófono disculpe bueno entonces estamos bien Vidal López Vidal López buenas noches sí buenas noches licenciado buenas noches Vidal dígame le escucho sí gracias respecto al tema que se está tratando relacionado con la tutela y la padria potestad tiene algunos limitantes también sí podría ser la edad tiene que ver con con todo esto entre los limitantes está la edad de las personas el tema de hoy es capacidad y les iba a dar la incapacidad pero creo que no me daría tiempo sería corriendo lo voy a dejar para el próximo día pero lo que es el tema de la patria potestad de la tutela se los voy a dar en otro punto del programa lo que pasa que cuando me hacen esa pregunta yo de una vez contesto de manera breve para no dejarles sin sin respuesta pero ese tema yo lo voy a desarrollar en este curso es parte del contenido del programa con mucho gusto les voy a detallar qué es lo que dice la ley y qué dice la doctrina respecto a esas instituciones Virsa Graciela Montenegro Buenas noches licenciada mire disculpe con una molestia le quiero preguntar algo fíjese que yo hablé con una persona que tiene 49 años si no estoy mal la semana pasada y esta persona me decía de que ella tiene detenida en un centro preventivo a su hija y ahí la hija tuvo a un niño entonces pero como que ya como que ya es la edad de que el niño tenía que salir de ahí entonces ella se puso a dar vueltas y todo para que le entregaran al nene pero me contaba ella de que como ya va a cumplir 50 años como que le habían puesto así como que tope para que ella no pudiera quedarse con el nene con la patria potestad de él entonces en ese caso se puede licenciada o no se puede la ley no lo dice la ley no dice que una abuela no pueda tener la tutela eso se llama tutela legítima la tutela menor la ley no establece edad 50 años no es una persona anciana exacto exacto si ella eso me contó yo no o sea lo que pasa es que medio me la encontré no fíjese que ese no es motivo incluso ella podría impugnarlo ustedes cuando estudien su derecho procesal van a darse cuenta que cuando hay una resolución judicial puede ser impugnada si un juez de primera instancia le dice que no fíjese que ella no tiene ni no ha llegado ni a la tercera edad de los 60 años que dice la ley pero aún así la ley no le no dice que un abuelo no puede hacerse cargo de un menor si pues o sea que si se puede eso si se puede y si un juez no se la diera por ejemplo que hiciera una resolución denegándole la petición tendría el juez que hacerle un razonamiento a esa resolución y decir el por qué no se la da y pues y ella tiene derecho de impugnar y al impugnar una resolución ese expediente obligadamente lo tienen que elevar ante magistrados a salas de apelación y la sala va a estudiar el expediente si realmente a un menor le podrían negar a una persona si la persona es alcohólica o en fin hay antecedentes que que podrían ser perjudiciales para el menor es sólo en ese caso pero si la abuela lo va a cuidar qué mejor que la abuela exacto bueno muchas gracias licenciada gracias por responder a mi orden bueno entonces tenemos lo que es la capacidad hablé de las causas modificativas de la capacidad en el caso en el caso de las causas modificativas de la capacidad es por ejemplo les puse la edad en el caso de nuestro código civil por ejemplo dice que por edad todas todas las personas tienen derecho cuando ya están en edad adulta a contraer matrimonio y antes la legislación de nuestro país autorizaba incluso el matrimonio de menores de edad de mujeres a los 14 años y del varón a los 16 pero actualmente ya no ya existió modificación de esas normas y ahora para contraer matrimonio solo cuando ya tienen capacidad de ejercicio a los 18 años sí otra causa modificativa de la de la capacidad les hablé del domicilio el domicilio es otro tema que vamos a ver aquí pero sí modifica la capacidad de las personas por ejemplo si una persona vive en el departamento de Guatemala y tiene que demandar a una persona que vive en Petén por ejemplo si puede hacer su demanda en el departamento de Guatemala y cuando haga su memorial de demanda va a identificar cuál es su domicilio porque esos son parte de los requisitos que siempre se piden en todos los memoriales de primer escrito que se presentan a los tribunales tienen que decir cuál es su sede jurídica para que sea notificado en ese lugar o sea el domicilio es siempre importante es una de los de los atributos de la persona porque toda persona tiene que tener una sede jurídica entonces es una causa modificativa de la capacidad porque donde tenga señalado el domicilio la persona en ese lugar le van a comunicar cualquier acción cualquier pretensión que se presente ante los tribunales por ejemplo para cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones toda persona tiene una sede jurídica y ese es el lugar donde se le localiza donde se le ubica entonces también eso se los mencioné como causa modificativa de la capacidad y el parentesco el parentesco es sumamente importante en lo que es la capacidad por ejemplo en el caso de la capacidad los que son jueces no pueden tienen prohibición para resolver casos cuando existe parentesco dentro del cuarto grado con sanguinidad ellos no pueden resolver casos de sus familiares hay prohibiciones legales si existen prohibiciones legales ahí por razón de parentesco por razón de parentesco por ejemplo no podría una persona contraer matrimonio con la que fue su suegra por ejemplo porque la ley dice que hay prohibición porque existió parentesco de afinidad aunque él ya se haya divorciado pero si existió parentesco de afinidad no podría contraer matrimonio sí y en fin los se pone como causa modificativa de la capacidad porque si bien es cierto puede contraer matrimonio la misma ley va estableciendo limitantes para lo que es la 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 aplicación de la capacidad entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener claro la capacidad es importantísimo para reclamar derechos y obligaciones Erika Carranza licenciada buenas tardes yo tengo una duda con respecto a lo de la capacidad porque fíjense que yo escuché el fin de semana a un doctor decir que no iba a atender a una menor de edad porque estaba embarazada tenía como 16 años y él dijo que no la iba a atender porque la obligación de él era denunciar que esa menor estaba embarazada pero que no lo quería hacer porque tenía que ir al juez y se tenía que estar presentando él y cosas así y que si no lo hacía estaba como cometiendo un delito eso es cierto mire cuando una menor por supuesto es abusada si la niña tuvo algún abuso tiene obligación como médico de una institución médica denunciarlo cuando llega una niña a un centro de salud o a un hospital no es que no le puedan atender la asistencia médica imagínese como un médico va a faltar a su juramento de médico y no va a atender a la menor pero si existen protocolos de seguridad establecidos en todas las instituciones de salud pública que les dicen que es lo que tienen que hacer cuando llega una menor de edad que ha sido abusada ¿por qué? porque son protocolos de protección a la víctima o sea el médico no solicita la práctica a atenderle la salud eso no puede ser ya tienen que atender la salud de la niña pero poner en marcha el protocolo de seguridad de la víctima que tienen en todos estos establecimientos en todos los lugares de asistencia médica tienen que cumplir con ese protocolo de seguridad de las menores de edad de la niña en este caso es obligación ¿verdad? es una obligación que tiene el doctor pero la chica no es pero la chica no ella iba con el con el mario se puede decir porque tenía como 16 años pero vivía con el muchacho pero es menor aunque fuera su marido y si estaba infringiendo ley entonces al no denunciar mire él tiene que obligadamente cumplir con el protocolo de seguridad de la menor de edad ella es menor de edad sí muchas gracias sí porque si no es una falta grave para ese médico por misma por la misma protección de la menor antes por supuesto antes era autorizado que las menores de edad se casaran en fin por eso habían menores de edad que a los 16 años tenían hijos pero eso ya se ha hecho estudios y por eso la ley actual ya no autoriza matrimonios de menores de edad porque eso perjudica el cuerpo físico de la menor la vida pone en riesgo la vida de la niña porque mientras no tienen 18 años son niñas perjudica el cuerpo de la niña y también del niño que está por nacer antes decían se casan de 15 años mejor si es de 15 años se casó con una quinceañera se casó con una niña científicamente médicamente y las leyes de ahora dicen que no hasta que tiene 18 años entonces se está reeducando a nuestra sociedad y para eso ahora ya hay protocolos de seguridad médicos para atender a esas a las menores de edad Ana Maribel Garza la escucho Buenas noches licencia con respecto a lo que la compañera decía yo tuve conocimiento del caso de una chica menor de edad que por ya esto de que la ley ya estaba autorizada de que las menores de edad ya no se pueden casar pues basado en la ley y esta jovencita estaba embarazada y no la quisieron atender por lo mismo o sea entiendo el derecho que el menor de edad tiene atención médica pero por el tema de la ley la gente se protege porque ¿qué pasó? la niña esta fue atendida por una comadrona porque en Aprofan y en el hospital no la quisieron atender y cuando el niño cuando esta persona dio a luz a la que iban a llevarse presa fue a la comadrona por haber faltado a la ley de haberla o sea la señora cumplió con su obligación como atención humana mire la ley no dice no atiendan a la niña lo que dice la ley es que tienen que activar el protocolo de seguridad y denunciar el caso eso es lo que dice la ley pero ahí ¿qué está pasando? pero la gente por no hacer el trámite de denuncia opta por no atender porque entonces ya se ve involucrada como en un proceso legal por atender a un menor de edad caemos en una grave situación como si yo miro que matan a una persona no lo denuncio me quedo callada esa es la no tenemos una cultura de denuncia y las autoridades y los médicos y los establecimientos de asistencia médica tienen que cumplir con esos protocolos porque es su obligación y es su obligación darle la atención médica a una persona entonces trabajar morir a las personas entonces estamos graves estamos graves entonces en este país están faltando posiblemente posiblemente verdad licenciada hay un error en la ejecución de dicho proceso tal vez verdad lo veo yo es una irresponsabilidad de los médicos de las autoridades que trabajan en esos centros de salud porque el protocolo es para proteger a la víctima no para abandonar a la víctima y alguien mira un delito se queda callado y no lo denuncia qué barbaridad caímos gracias licenciada miren me están haciendo preguntas que me preocupan mucho porque estamos cayendo en un extremo grave grave en nuestro país lo que sucede que es la realidad mañana voy a hablar con una persona especialista licenciada porque disculpe licenciada disculpe pero fíjese que es la realidad tal vez usted no lo ha visto de cerca pero créame uno va a los hospitales y uno uno mira las injusticias que hay entonces lamentablemente es cierto igual en lo que son la seguridad usted dice caemos en que uno no denuncia es lo mismo si uno vive en una zona roja hay ciertas cosas que de repente pues uno no puede decir por lo mismo porque uno no está y lamentablemente así es que barbaridad que triste que triste en lugar de mejorar nosotros a través de las leyes que ahora protegen a las niñas contra todos esos abusos estamos cayendo en el abandono de las niñas imagínense si ellas corren riesgo tener un parto en su edad de niñas imagínense sin atención médica van a haber más muertes de las menores de edad que barbaridad Manuel Antonio Girón le escucho buena noche licenciada buenos compañeros fíjese que sobre este mismo tema pues yo tengo una duda porque hace unos cuatro años cinco años quizá no sé exactamente cuándo pero una de mis sobrina resultó embarazada tenía no sé si 17 años pero yo estaba casi seguro que pues por la ley que prohíbe que los menores se casen y todas las consecuencias que el hecho generaba pensé que al muchacho se lo iban a llevar preso pero más bien los casaron y yo no sé cómo funciona eso o cómo es que hacen los abogados si es que los casan y registran el matrimonio hasta el año cuando ella sea mayor no sé cómo le harán igual cuando nace el niño como que no cuadran las fechas pues porque supongamos que el niño nació cuando ella ya tenía 18 pero pero tal vez sólo que hubiera sido de tres meses el niño para que naciera entonces mi duda es que sobre las lagunas que hay no sé si es en la ley o en los procedimientos o cómo es que están haciéndose los abogados porque pues se casaron y ahorita ya tienen sus añitos juntos sí fíjese que cuando se celebra un matrimonio ustedes lo van a estudiar en derecho notarial cuando estén en cuarto año en la carrera el notario que autoriza el matrimonio tiene 15 días para dar el aviso al registro civil para la inscripción de ese matrimonio supongo yo que este notario no dio el aviso del matrimonio entonces por supuesto que existe el matrimonio pero mientras no se dé el aviso para la inscripción registral no aparece registrado no aparece registrado entonces para que se lleve ese control del estado tiene obligación de registrarse y de lo contrario van a poner una multa en el registro civil por inscripción extemporánea pero no sé no sé si el notario que autorizó ese matrimonio va a dar el aviso o que va a hacer verdad saber que 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 está haciendo porque al dar el aviso se van a dar cuenta que autorizó ese notario un matrimonio de una menor de edad y eso es lo que la ley prohíbe el notario lo hizo en incumpliendo lo que la ley establece y eso implica sanción para ese notario quien estaba levantando la mano Karen Lorena creo que sí licenciada es que lo que pasa que ahora pues está prohibido eso pero en el tiempo de uno pues si era permitido casar menor de edad pero a mí me pasó de que póngale yo me casé 16 años me casé muy jovencita con el permiso de mis padres pero pasó de que el licenciado nunca registró eso según yo que estaba casada que si pasó el tiempo y yo me di cuenta hasta que yo fui a sacar mi cédula en aquel tiempo la cédula y aparecía soltera entonces el que registró mi cédula no me creía y me decía usted no es casar bien total de que vimos eso como usted dice lo de la multa y todo no me cobraron multa pero si me modificaron eso pero si hay muchas negligencias verdad y uno confiado y todo pero no no lo pasan siempre son ilegalidades es algo ilegal ese matrimonio que me comenta el compañero fue ilegal porque no tenía la capacidad por razón de la edad para poder contraer matrimonio puede ser que hayan simulado un matrimonio porque de todo ha pasado ¿verdad? simular puede ser un matrimonio un tutor da permiso al casarse no puede porque la tutela funciona mientras se es menor de edad al tener capacidad de ejercicio ya no necesita tutor porque ya tiene el mismo la capacidad de asumir derechos y obligaciones ya no hay tutela ni hay patria potestad porque tiene capacidad de ejercicio actualmente ningún padre puede autorizar el matrimonio de su hija menor de edad ni un tutor puede autorizarlo es prohibido por la ley existe una prohibición rotunda pero por supuesto sociedades que lo venían haciendo tienen que cumplir con la ley así que y ya no hay preguntas ya no hay más preguntas vamos a ver ya no aquí solo risa hay Juan Carlos Hernández su pregunta está arriba donde está su pregunta que se enteraron cuando empezó el proceso de divorcio dice pero lo bueno es que ustedes están aprendiendo el derecho y van a ser profesionales que van a cumplir con la ley ¿verdad? Yesenia Maribel Chacón ¿le escucho? Yesenia perdone licenciada buenas noches cuando entró en vigencia esa ley de que ya no pueden autorizar los papás en matrimonio en el año 2017 es el decreto 13-2017 en el año 2017 decreto 13-2017 Juan Carlos ¿qué pasaría que una de las de las de las de las de las de las pasaría lo mismo que las de 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 las la ambulancia puede ser que unos bomberos atienda el parto de una menor de edad pues lo tienen que atender es su obligación darle el auxilio para la vida de esa persona pero tienen que dar el aviso a la policía de que esa menor tuvo un hijo ¿por qué? porque hay persecución penal tienen que investigar el ministerio público tienen que investigar cómo fue que esa menor tiene ese niño como nació ese niño de una menor de edad y tiene que funcionar la persecución penal en contra del agresor del violador el que le hizo ese daño a la menor y proceder penalmente pues así es claro penalmente procede la ley y el ministerio público la fiscalía de delitos de protección contra la mujer de la violencia contra la mujer hay fiscalías específicas que se dedican a esta atención ¿quién más me está preguntando? Juan Carlos tienen que denunciarlo Juan Carlos Hernández para servirles bueno nos vemos el próximo jueves con el tema de la incapacidad de la Gracias.